Con una carrera de ciclismo se promoverá la recuperación de la Ruta del Renacimiento, que es una vía que une el suroriente antioqueño con el departamento de Caldas y que atraviesa una región muy afectada por el conflicto armado. El representante caldense Alejandro Chica, del Partido Conservador, invita a participar en la tercera Gran Ruta del Renacimiento el próximo mes de noviembre. Quiero invitar a todos los colombianos para que el próximo 11 de noviembre participen de la tercera versión de la carrera ciclística del Renacimiento, entre la Dorada Caldas y Sonsona Antioquia. 167 kilómetros, este año la tercera versión la vamos a realizar a la inversa, ya no de Sonsona la Dorada, sino desde Norcasia y desde Florencia, en las categorías habituales, en máster, en élite, en la femenina y en la promocional y los oriundos de la región.